El gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo instaló el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Michoacán, el cual vigilará que se articulen políticas públicas además de asegurar el ejercicio pleno del goce de los derechos de este sector de la población. Según un comunicado, al brindar su mensaje, Silvano Aureoles señaló que la atención y cuidado de las y los menores de edad es una tarea transversal y responsabilidad de las autoridades. Irle a las niñas y a los niños y a los jóvenes o adolescentes nunca será un gasto, siempre va a ser una inversión para construir mejores funciones de desarrollo. Entonces, tenemos que enfocarnos a ello. No puede ser que hoy, para el caso de Michoacán, tengamos indicadores de pobreza en niños o más bien que la ausencia de los niños en la escuela se convierte en un indicador de pobreza educativa. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Gracias por ver el video.